Ya lo sé, me tuve que marchar Dejar mi tierra tras este lugar Onde alegro la bandera de la humanidad Y tú verás, el mundo acabará Tu dimensión, la oscuridad, ley universal Y navegar así toda la eternidad Y muerte y destrucción en esta nación Donde tú no eres mi Dios Mi niño murió en una explosión Finalmente la vi, no me pude despedir Y dibujó un color en esta canción Es la bandera del perdón Y nacerá el amor en tu corazón Mi niño vivió en esta canción Mi ilusión Que cambie de color Y que la paz y la unidad sea el valor real Que nadie me lo logre nunca más arrebatar Y nacerá fruto de tu amor El antídoto para tanto terror Muerte y destrucción en esta nación Donde tú no eres mi Dios Mi niño murió en una explosión Mi niño murió en una explosión En una explosión En una explosión No me pude despedir Y dibujó un color en esta canción Es la bandera del perdón Y nacerá el amor en tu corazón Mi niño vivió en esta canción Sé que tú no eres mi Dios Sé que tú eres el cielo Sé que tú eres el cielo Puedes verme Dame fuerzas para seguir Aunque estoy sonriendo No soy fuerte Te necesito aquí Y le pido a Dios Que me lleve Para estar junto a ti Junto a ti Dibujo un color En esta canción Es la bandera del perdón Y nacerá el amor En tu corazón Mi niño vivió en esta canción Gracias por ver el video